La gente del Valle Sur estaba muy interesada en ser parte de los circuitos turísticos. La gente del Valle Sur propuso varias opciones para poder saber por qué al Valle Sur no vienen los viajeros turistas. Yo les dije que las zonas, lo que se llama hoy el Valle Sagrado, Ollantaytambo, Isaac, tienen varias ventajas comparativas y una de ellas son los íconos. La otra es las poblaciones vivas que mantienen su cultura, que mantienen sus tradiciones, como es el caso de Chincheros, como es el caso de Huillo, de Patacancha. Y como es el caso de las comunidades en Pisa, los comuneros del Valle Sur aprendieron y tomaron esto muy claramente. Y en la identificación del área del espacio se encontró que uno de los cuatro puentes autorizados por Toledo en el siglo XVI estaba muy cerca de aquí, de Caicay. Y la comunidad de Sayojo, que es una comunidad de Andahuarillas, que está en la otra orilla. Hace años nosotros cuando teníamos más o menos 15, 16, veníamos a pescar por esta zona y vimos que este estribo de puente, que no lo sabíamos hasta ese momento de qué se trataba este muro inca. Preguntando a nuestros papás, a nuestros antepasados, nos dijeron que ese sitio era Yuncaipunco, que era este lanchado al valle. Viene a ser prácticamente la plasmación de un sueño de todo lo que es la comunidad de Sayojo y de los miscoterráneos de Andahuarillas. Pasábamos nomás y veíamos, incluso los antepasados siempre nos contaban, decían que esto era un puente, un puente incaico todavía. Nos juntamos con la mancomunidad de Causa en Huicamayo, en la que están las municipalidades de Guaro, Andahuarillas, Caicay y San Salvador. Hicimos tres proyectos de recuperación de la cultura y de trabajo acá, y uno de ellos es el camino verde. Y este camino verde que sale de Guaro, va por Andahuarillas, cruza hacia Piñipampa y viene aquí paralelo a la línea del tren, llega hasta el puente de Yuncapunco. Queremos recuperar de aquellos años que hemos tenido ese puente y ahora que ya no lo tenemos. Poder caminar, volver a caminar por los que los incas han caminado, lo han hecho todo esto. Que sea también de repente una entrada más para los turistas. Es un patrimonio de nuestros antepasados que nos han dejado, y restaurarlo creo que es algo lindo. Como para dejar para nuestros futuros hijos así. Entre estas cosas que le buscamos un sello distintivo, decidimos pedirle a la gente de Huinchiri, a la gente, a los comuneros que han mantenido esta tradición viva de construir los puentes de soga con el famoso Jesuachaca, de pedirles a ellos que fueran parte de un proyecto de construir un puente también en el Huicamayo. Fue hermoso escuchar cómo al hacer los pagos de Huinchiri, dijeron que no solamente el Apo Apurímac debía tener un puente tejido con las manos y con el esfuerzo de sus hijos, sino que su llana, su masi, su compañero, su hermano, su para en la dualidad andina, el Huicamayo lo estaba pidiendo también. Y que por esto venían ellos. Reponer y hacer en valor este puente del Yuracunku significa revalorar a nuestros ancestros, nuestros antepasados, rememorizar nuestra cultura y sobre todo planteando las técnicas prehispánicas, las técnicas antiguas de cómo se agarraba y se tiraba a un puente inca. Tomó el concepto de recuperación de sus tradiciones, tomó el concepto de apropiación de lo propio, quiero decir, adueñarse de lo que uno es y el concepto de identidad como uno de los elementos más fuertes, tanto para su desarrollo personal como para la creación de productos, como el inicio de esta restauración de un puente. Número que nosotros hemos convidado a donde no a los amigos se convirten, que se convirti que nosotros hemos conocido a los mismos artistas en its opinión. Y que nosotros hemos de eso, que nosotros hemos de eso. Pero a mí me han ayudado a tener un piso de agua. Pero a mí me han ayudado a tener un piso de agua. En la parte superior de las vías, y me han ayudado a una buena, y me han ayudado a tener una buena, y me han ayudado a tener una buena. Más información www.alegria.com камen por el ahi bono no hay un caleco en ingenieros andinos que wajicicua y dificultades comunitaria que su jazago y minatos no kai que wil Kalibac great point itas angchi y hachaita no hay que sacar y hachaitzakko kairuayta payikuna no kaiQo ancushka liangangako Los mares han ido a tu centro de milan genes. Los maresanales de los mares necesitan mucho ser el manejo. Si tienen que ver el manejo, tiene que ver el manejo y el manejo. Que donde se hace que el manejo haya llegado hasta el להיותero. de esta palia, lejos de mis guías, y siempre los dijeros, los de los años de la ciudad, los de los Paralions, los de los Paralions y los de los Paralions винos, los primeros inicios, los de los Paralions, las de los Paralions워brados, El puente es un puente que se ha convertido en un puente que se ha convertido en un puente. Uno de los elementos interesantes es el material del que está hecho el puente. A diferencia del puente de Jesuachaca, este no es un Jesuachaca, este es un Pajpachaca. Está hecho de pita de cabulla. Y la pita de cabulla, material muy noble, que ha sido utilizado desde la prehistoria en el Perú, tanto para hacer mallas, para hacer construcciones, para hacer zapatos, para hacer bolsos, para hacer sogas, para hacer puentes. La cabulla es un material existente en toda la zona y nosotros estamos planteándoles ahora a las comunidades una reforestación con cabulla para el mejoramiento de suelos, para el tratamiento de taludes fuertemente erosionados en ambos lados. Y luego la utilización de este material, rescatando otra vez las tecnologías y el conocimiento de trabajar la cabulla. Es más, buena parte de la soga que está acá vino desde Cajamarca y desde Abancay, traída para esta construcción. Definitivamente el pueblo andino tiene mucho que enseñar. Ellos no escatiman esfuerzo alguno, no hay egoísmos como en nuestros mundos, en que ellos son capaces de compartir esos conocimientos. Estamos observando como con todo el empeño del caso, empiezan a enseñar a nuestros comuneros de Sallio a hacer puentes, a recordar lo que quizás sus antepasados hicieron, pero que hoy día lo han olvidado. Y estos comuneros de Huinchiri no solo están enseñando a los de Sallio, están enseñando a todos nosotros de que el conocimiento no debe guardarse, debe compartirse. Ellos se mueven por otros códigos definitivamente. Ellos están con los códigos del Yachay, aprende, aprende, Yankay, trabaja, hazlo con amor, Munay. Hoy día he sido testigo de cómo el vicepresidente de la comunidad llora de emoción por este puente. Fíjense cómo se pone alma, se pone esfuerzo, se pone corazón en estas cosas. Estos valores existen, no es que los hayamos regenerado. Estos valores están, las comunidades los tienen, se trabaja en conjunto, se hace aini, se hace minca. Lo que ha sido interesante es una interrelación de dos comunidades espacialmente distantes. Una está sobre el Apurímac, Apu Mayor, y la otra está sobre el Urubamba, otro de los grandes Apus, Gran Señor, Río Huilcamayo. Y esto no se había dado tan frecuentemente porque son dos cuencas diferentes. Algo que sí me ha parecido a mí particularmente interesante es cómo poco a poco la población local se ha ido integrando al trabajo. Toda la chilca que ves acá, las barandas armadas, las sogas, se han ido incorporando y ha habido una transmisión del conocimiento uno a uno, persona a persona, sin una abstracción teórica, sino con un trabajo directo, de mano a mano, con un cálculo de pesos y de medidas hechos como se hacen en la zona de Huinchiri. Aquí, en nuestra zona, se ha perdido muchos de estos conocimientos. Acabamos de reestablecer un vínculo en uno de los caminos más interesantes que existe en el Valle Sur del Cusco, que es parte del gran sistema de caminos del Japajñán. Y creamos un camino para la gente que quiera venir a pasear, a caminar, a andar en bicicleta. Estamos haciendo una donación a una de las comunidades participantes de 12 bicicletas para que ellos establezcan su primer negocio de alquiler de bicicletas para las personas que quieran hacer la Vía Verde a bicicleta. Junto a esto, se generarán muchas más oportunidades porque estamos conectando otra vez este camino. Y al generarse, quienes vengan de paseo, tendrán que beber algo, comer algo, tendrán que hacer uso de servicios, comprar productos. Entonces, se va generando una dinámica por la cual la Vía Verde es un eje articulador de las ofertas locales. No existe una Vía Verde todavía en el Cusco. Y el concepto de Vía Verde es una vía donde las comunidades cuidan de su camino, donde se involucra todo un concepto de gestión medioambiental y donde la participación local es muy importante. Y todo esto va a dinamizar una economía que estaba de espaldas. Hay 2.600 familias en esta Vía Verde que van a tener acceso de otra manera. Es muy importante revalorar ese tipo de la técnica ancestral, toda vez que el único sitio, el único lugar donde se había conservado y pervive es en Quezhuachaca. Ahora, en estas comunidades de Sayo, en esta comunidad de Pimipampa, en el Huicamayo, se sigue continuando con esta técnica. La visión de los pobladores de Caicay a través de sus autoridades tiene que cumplir con su rol de revalorar históricamente para la identidad cultural, para el público objetivo, que es el turismo. Dar a conocer nuestra identidad. Los pasivos, y si son culturales pasivos, para nada sirven. Me siento profundamente emocionado de observar cómo nuestros hermanos son capaces de volver a recordar las técnicas, la tecnología inca y volver a poner en marcha un tema que, de alguna manera, se estaba quedando en el olvido. Se está poniendo en valor un puente, y un puente incaico, en una red de caminos inca bastante interesante e importante. En esto es necesario reconocer a muchísima gente. En principio, ese emprendimiento, ese empeño de Roger Valencia, que ha empujado muchas voluntades, ha juntado a muchos actores, y un sueño que hace dos años me comentaba en la Vircetour, hoy día se está volviendo realidad. Agradecer a esas entidades públicas que también, de alguna manera, dieron facilidades. Los municipios, que estuvieron al frente, el INC, que dio los permisos correspondientes, y esos comuneros de Huinchiri, que sin ningún egoísmo, vienen a trabajar en otra zona y empiezan a reconstruir un puente, que lo único que quedaba de ellos era una base. Pero hoy, ese puente que había sido descrito en viajes de algunos exploradores ingleses de 1700, hoy día volvemos a tenerlo presente.